Pues miren, mientras Arad va ganando y va hacia arriba, uno que va hacia abajo es Ricardo Peralta, porque todo el tiempo está perdiendo seguidores, diciendo incoherencias, y este es un recuento de cómo ha sido su declín. Para abajo. Ricardo Peralta enfrentó a Arad de la Torre el domingo pasado. Intentó hacer ver al conductor como homofóbico. Tras estas declaraciones, la tensión subió y provocó varias reacciones, empezando por la de la misma Wendy, quien ganó el mismo juego hace un año. Estoy muy sorprendida con lo que ahorita pasó con Ricardo y Arad, pero le doy toda la razón a Arad. Ricardo creo que quiere y quiso, intentó con ese comentario por una forma de vestir, se metió diciendo que Arad no lo quiere que por su forma de ser, o sea, porque es gay. Nada que ver con lo de la vestimenta, con que sea gay, eso no importa. Y qué bueno que Arad lo dijo claro y no dejó que lo ensuciara así. El público también mostró su indignación y poco a poco se fue reflejando en las redes del influencer. En Instagram fue más notable que sus números iban bajando y bajando. Del millón pasó a 990 mil seguidores, luego 949 mil, hasta que tocó los 912 mil. Sobre este hecho, los comentarios entre los internautas siguieron un mismo eje. Qué bueno, la respuesta de Arad fue muy respetuosa. Lo mejor que le puede pasar al tipejo es salir de la casa, si no, se va a quedar sin carrera. No olviden dejarlo de seguir en YouTube también. Para desgracia de Peralta, el odio en Internet será la menor de sus preocupaciones. Cuando salga, pues su comunidad, agencia y hasta el estilist lo dejaron a la deriva tras sus declaraciones a nivel nacional. Círculo Diverso, asociación civil dedicada a la igualdad, justicia social, derechos humanos, sexuales y de salud reproductiva expresó en un comunicado. Desde Círculo Diverso condenamos y reprobamos las desafortunadas declaraciones que emitió en Televisión Nacional Ricardo Peralta. Utilizar la carta de la homofobia como estrategia para generar empatía y descalificar a otros participantes. La agencia que representa al también YouTuber emitió su postura. Lamentamos profundamente las desafortunadas declaraciones emitidas recientemente por nuestro cliente. Estas no reflejan los valores ni la filosofía con la que operamos. Las diferencias y preocupaciones serán abordadas a su salida de manera adecuada. Incluso Juan Otervides, stylist que colaboró con Ricardo, no se quedó callado. El Team Tierra no representa los ideales ni visión de mi trabajo, ni lo que significa proteo MX para la comunidad. Más tarde, el mismo Juan reveló que vestirlo le había salido muy caro, pues ya estaba recibiendo varios insultos. No es nuestra culpa el desarrollo de personaje que ha tenido Ricardo. Es absurdo que nos vengan a reclamar o insultar por lo mismo. Nos han llegado más de 100 insultos o amenazas, como si nosotros lo hubiéramos criado. La furia de la gente terminó por apaciguarse un poco ayer por la tarde, pero no porque lo hayan perdonado, sino porque el Instagram de Ricardo fue dado de baja. Mientras algunos especulan que la cuenta fue cerrada para que no siguiera perdiendo seguidores, otros creen que fue debido a los reportes que varias personas hicieron, en donde señalaban que él se hacía pasar por Wendy Guevara, en referencia a lo dicho por Arate en la Gala. Ricardo Peralta pasó en un abrir y cerrar de ojos de la popularidad al repele social. Y justamente después de la segunda cuenta de Ricardo Peralta, de que enviaron este siguiente mensaje, ahí lo vamos a leer. Paremos con el hate. Les pido a todos los que siguen atacando a Ricardo que paren, por favor. Todos cometemos errores y es válido pedir disculpas y hacer un cambio de juicios y actitudes que en su momento se hará. Seamos empáticos. Afuera es otra realidad y ninguna persona merece ser atacada. De esta y otra forma. A ver, estamos de acuerdo que quizás no merezca ser atacado, pero la manera en que él ha atacado y la manera en que él ha metido veneno y se ha portado mala onda, creo que también tiene una consecuencia y una consecuencia con el público.